ya va el crucero ya está llegando el aroma de lo que va quemando nosotros seguimos aquí vamos a voltear la cámara para allá, mejor, andale así ahorita me voy a bajar por esas piedras para abajo, a ver si no me desbarranco no creo, ya sé caminar entre las piedras, creo, ni acuerdo, no se me olvida o si se me olvida no, no se me olvida